Hay una gran duda, una gran duda para este inicio de semana y para la semana en general en el equipo de las Chivas. ¿Será que Chicharito y Alan Mosso estarán listos para el juego ante Monterrey? ¿Qué creen ustedes? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo porque habrá que recordar que se perdieron la fecha FIFA por lesiones en el tobillo. Así es que vamos a ver. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Como ustedes recordarán, la semana pasada tanto Alan Mosso como Javier Chicharito Hernández quedaron descartados dentro de la fecha FIFA para poder jugar con el equipo de las Chivas. Esto debido a que los dos jugadores presentaron una lesión, una lesión que los alejó, una lesión que les impidió estar y que en ambos casos fue tema de tobillo. Esta situación hizo que el cuerpo técnico y el cuerpo médico decidieran que no valía la pena arriesgarlos y que mejor se quedaran a recuperarse en la ciudad de Guadalajara. El caso es que la gran duda que viene es si van a estar listos para el juego contra Monterrey. La idea es que sí, la idea es que sí puedan estar, precisamente por eso decidieron que pararan estos jugadores. Les cayó la fecha FIFA de maravilla a los dos en ese sentido y buscarán aprovecharla en Chivas para que puedan estar al 100. Si hablamos con mucha franqueza, me parece que de los dos jugadores el que más pesaría su baja en caso de no lograr recuperarse es Alan Mosso, quien ha venido siendo un jugador importante, quien ha venido siendo la llave del equipo del Guadalajara para encontrar oportunidades de gol. Y que me parece, hoy en día, no existe absolutamente nadie en la plantilla que pueda tomar su lugar. En el caso de Chicharito, viniendo en este proceso de recuperación, pues a mí me queda claro que no es tal 100 todavía y que hay más posibilidades para poder sustituir a Javier, que ha sido titular en algunos partidos, en otros no. Y de inmediato se viene a mi mente Ricardo Marín, que ayer no fue tan considerado en el tema de la fecha FIFA, prefirió Gago a JJ Macías y a La Hormiga, entonces seguramente lo deben de estar guardando justo para que sea el titular ante el equipo de Rayados. En realidad, a estas alturas, a mí una ausencia de Chicharito o si tienen que dejarlo unos días más para que se recupera al 100% no me preocupa tanto. Lo que sí me preocuparía es el tema de Alan Mosso. Ahí sí la situación pudiera ponerse más compleja, porque creo que a estas alturas no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda ocupar su lugar dentro de la plantilla del rebaño sagrado. Bueno, por otro lado, ojo con el equipo de Chivas y una situación. La tabla general, la tabla general en el equipo del rebaño, que podría generar problemas para la escuadra de Chivas. No podemos perder de vista que Chivas empezó mal, tuvo un repunte muy bueno y se volvió a caer en los últimos partidos. Tanto es así que los resultados de Chivas en los últimos duelos de Liga, empate con Mazatlán, derrota con Necaxa, victoria con Pumas, derrota con Cruz Azul y empate con América. Y derrota con León. Esos son los resultados de Chivas. Tres descalabros, un triunfo y dos empates. Para pensarse. Lo que significa que el equipo se cayó un poco también. Y justo todas estas subidas y bajadas, pues tienen a Chivas navegando en el limbo. Porque si vemos la tabla general, hoy el rebaño es décimo lugar de la clasificación. Décimo. Muy por debajo de la expectativa. Y no ganarle a Monterrey podría implicar salir de esa zona. Entonces tienen que ponerse las pilas en el Guadalajara. Es un partido bravísimo, pero tienen que ponerse las pilas para tratar de ganar el juego y escalar en posiciones. Porque si tú lo ganas, puedes llegar al 8. Tampoco es que te metas a la zona de clasificación, pero al menos ahí te amarras a tratar de ser local en el play-in. Entonces es un duelo fundamental para Chivas. No es definitorio, pero sí fundamental para navegar con más tranquilidad del cierre del campeonato. Hoy la agenda del rebaño nos marca que el equipo tendrá su preparación completa durante esta semana. Estarán trabajando en las instalaciones de Verde Valle. Ahí entrenará el equipo sin mayor contratiempo. para el viernes, justamente el día viernes, hacer su viaje a la ciudad de Monterrey. Así es que Fernando Gago va a tener toda una semana completa para poder trabajar con sus pupilos y buscar las mejores soluciones y darle las mejores herramientas al plantel para encarar el duelo ante el equipo regiomontano. Y recordarles que este Monterrey contra Chivas se disputa el día sábado. Sábado 31 de marzo estaremos viendo este compromiso allá en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el BBVA. El partido está programado 7 de la noche, tiempo del centro de México, a través de la pantalla de Televisa, O2DN y VIX+. VIX pasa casi toda la liga. Para Estados Unidos y Canadá será 9 de la noche, tiempo del este, 6 de la tarde, tiempo del Pacífico. Y si ustedes, chivermanos, ya saben a través de qué plataforma va en Estados Unidos, pues ayúdenme dejándolo en los comentarios. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.